Muy cerca de donde ocurrió todo, pero en vez de un portal, sobre el escenario de un teatro. Jauría es una obra teatral en la que los textos son recreaciones de las transcripciones del juicio, que pretende llevar al espectador a la mente de víctima y victimarios del famoso caso de la manada. En este caso que es teatro documento, que nada de lo que decimos a lo largo del desarrollo de la obra es invención de un dramaturgo. Jordi Casanovas lo que hace es hacer una selección de cada una de las declaraciones que hicieron, tanto víctima como victimarios, y ordenarla para que tengan una narrativa, para que tengan una cronología y un diálogo. Jauría ha pisado otros escenarios, pero este, el de Pamplona, en el céntrico Teatro Gallarre, tiene un valor añadido especial. Que todos los que formamos parte de Jauría teníamos muchísimas ganas de esta plaza por la simbología. No se trata de una recreación, sino de una invitación a la reflexión al espectador. Creo que podremos establecer ciertos paralelismos en nuestra vida con la de lo que hicieron ellos. Jauría se va a representar un total de tres veces en Pamplona, con funciones que empezaron el martes y acaban hoy jueves.